Es él quien te amó primero, es él quien se entregó por ti, es él quien en una sola palabra te habló de amor. Es él quien te miró a los ojos, es él quien te dijo ve, es él quien te dijo te amo con todo el corazón. Es él quien nos invitó a estar con él, es él quien me perdonó y amó como soy, es él quien tiene en su mirada un infinito amor. Es él quien nos une en un solo corazón, es él quien arde en una sola llama, es él porque su amor es siempre fiel, es él quien te amó primero, es él quien se entregó por ti, es él quien en una sola palabra te habló de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor, habite ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Y al tercer día, Resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, Este allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna, Amén. Padre eterno, Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, El alma y la divinidad, De tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, Como propiciación de nuestros pecados, Y los del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de nosotros y del mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina. Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús. Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame Jesús a seguir confiando en ti. Que pueda comprender que en tus manos puede estar confiada de tu amor, de tu eterna misericordia. No existe nada imposible para ti. No hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame Jesús a seguir creciendo en fe. Que pueda permanecer unida a ti. Y en tu corazón. Y en tu corazón hallar la fuente de tu luz, de vida y de salvación. No existe nada imposible para ti. No existe nada imposible para ti. Nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame Jesús a seguir creciendo en ti. Que pueda consolarme en tu amor. Que en tu mirada, que en tu mirada que abraza mi ser, encuentre siempre la paz. No existe nada imposible para ti. Ni nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. En los momentos felices, confía en Dios. No existe nada imposible para ti. No existe nada imposible para ti. No hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. En los momentos felices, confía en Dios. En los momentos difíciles, confía en Dios. En los momentos tranquilos, confía en Dios. En los momentos dolorosos, confía en Dios. En los momentos dolorosos, confía en Dios. En los momentos de angustia, confía en Dios En los momentos tristes, confía en Dios En los momentos de oscuridad, confía en Dios En los momentos de enfermedad, confía en Dios En todo momento, confía en Dios Confía en Dios En los momentos de desesperación, confía en Dios En los momentos de tentación, confía en Dios En los momentos de tormenta, confía en Dios En los momentos de desilusión, confía en Dios En todo lugar, confía en Dios Confía en Dios En los momentos de paz, confía en Dios En los momentos de duda, confía en Dios En los momentos de duelo, confía en Dios En los momentos de incertidumbre, confía en Dios En los momentos de desesperación, confía en Dios Confía en Dios En los momentos de desesperación, confía en Dios En los momentos de desesperación, confía en Dios